Música Según expertos, la insuficiencia renal se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. Cuando hay un deterioro entonces de la función renal, entonces el paciente empieza a retener líquidos, empieza a retener las toxinas en el cuerpo y empieza a disminuir los niveles de hemoglobina porque el riñón ya no produce la hermona que es la eritropoyetina que incentiva a la producción de la eritropoyesis y la hemoglobina. Entonces el paciente se pone anémico, se pone tóxico, se pone inflamado, con náuseas, le cambia el color de la piel, decaído y entonces es cuando ya tenemos un estadio 5 y ya necesita entrar al programa de hemodiálisis. Es importante que nos informemos sobre esta enfermedad, que una vez que se tiene que tratar con hemodiálisis es muy compleja ya que cada paciente debe asistir 3 veces por semana 4 horas diarias para ser tratado. 4 horas para poder limpiarle la sangre en el riñón artificial que es la máquina que tenemos. En Honduras existe un promedio de 1.600 pacientes que son tratados con hemodiálisis y este proceso cuesta aproximadamente 28.000 empiras por paciente, además de la pérdida de oportunidades que les genera a los que sufren de esta enfermedad. La cantidad de la población que tiene un daño renal no lo sabe porque lastimosamente los 5 estallos de la enfermedad en el inicio se presentan de manera sintomática, es decir, no presentamos síntomas. Con pacientes a nivel nacional que tienen diálisis estamos hablando de un promedio de 1.600 pacientes en el sector público. Son pacientes que son atendidos en diferentes unidades periféricas a lo largo y ancho del país, en 8 centros y también unidades del hospital Escuela y Catarino Rivas. Tenemos una enorme cantidad de pacientes jóvenes que no puede estudiar ni desenvolverse de manera correcta, no puede trabajar porque está sometido a un tratamiento. El enfoque de nosotros es promoción y prevención, a medida que conozcamos y prevengamos podemos tener mejores resultados en el país. Esta, al igual que muchas enfermedades, se puede prevenir, por lo que es necesario tomar las siguientes medidas y evitar padecer de esta enfermedad renal crónica, ya que no se puede curar. Es decir, si nosotros cambiamos esa vida sedentaria, si practicamos deporte y nos alimentamos como debe ser, nosotros vamos a tener éxito, no solamente para el cuidado de nuestros riñones, sino para nuestros órganos. El incluir en nuestra dieta las frutas, el tomar agua, lo necesario durante el día, el disminuir el consumo de las gaseosas y los demás líquidos que están muy dulces, con demasiado azúcar. No se puede curar, pero se puede enlentecer la progresión, ¿verdad? Manteniendo los niveles de glicemia, o sea, de azúcar, manteniendo un tratamiento adecuado en lo que es la hipertensión arterial, tratándose bien a tiempo y bien tratadas las infecciones urinarias en las mujeres, en los niños. Actualmente en el Hospital Escuela Universitario, médicos reportan la atención de 10 a 15 pacientes con problemas renales con estadios temprano y al menos de cuatro enfermos en estado de fase terminal por semana.